Vives Acentuando día a día mis efectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todo Que debía ser como este y como aquel Vive Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Y en mi voz Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine esta tapas O me voy yo te va O me voy yo te va Con tristeza en mi espalda Con tristeza en mi espalda Déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Salvo Salvo De nuestro amor Y te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine esta tapas O me voy yo te va ¿Por qué le das tantas vueltas